Pone prueba a las motos Que nos pueden volcar Como venga para allá juntas nos vuelcan Dale a la derecha Proba para allá Me han tocado de bola con las motos de agua Ha pasado ya la vena el 18 10 a 19 Es lora máxima 15 metros Teba que lora tenemos Aquí no tengo ni medio milímetro La eslora es el largo de la vacación Pues 15 metros ya es eslora ¿Dónde va para adentro? Al derecho a la boya amarilla Bueno aquí está el oleaje de la motos de agua Y lo máximo que puede pasar es que acabemos encima de las rocas Mira hay un pollo ahí estropeado ¿Eh? A la izquierda Un pollo de galleta Está con diarrea el pobre Vamos a entrar a la cueva de Alibaba Alibaba y los 40 políticos Los 40 ladrones Políticos Cuidado eso se lleva un pico vela A babor, a babor A babor que encallamos Que no nos encallamos Lo mete ¿Ya de donde? Pues ahora para allá donde están aquellos ¿Eh? Porque aquí Ha salido de aquí ¿no? Yo creo que podemos entrar con la Con la Yo creo que ahí podemos entrar con la La cacharra esta ¿eh? Bueno vamos para allá y echamos un vistazo por aquel lado Esto está de escándalo oye Esto está de escándalo oye Esto está de escándalo ¿no? ¿Le va a encallar o no? Ahora llega ganando No, yo creo que no Pero aquí la moto de agua no llega Porque la puedes rajar Bueno aquí tenemos una cala De puta madre No han llegado unos cuantos guarros O el mar O el mar Esto es de barco de pesca De espuma esa inyectada Sale muy oscura Ahora te hago yo un par de fotos Bahía contra luz Que salen guapas Pero tienes que llevar unas reflex ¿eh? Bueno, pues esto debe ser de los barcos Vamos a ir a la colección Luego si nos cae no nos la llevamos Bueno, yo hubiera un drone Bueno, esto parece de una película De capitales Claro ¿o qué? Vale 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 flipa qué cuero más guapa y natural flipa 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 meca 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 ya sabemos donde se refugia la gaviotas con el temporal las gaviotas se refugian aquí con temporal bueno una pasada vaya agua verde turquesa no no ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a poner una cuerda y hacerlo... ¡Venga, bachote! Lo tendrá claro, ¿no? Yo no sé si ahí habrá fondo para saltar. A cojones, que hay a cojones, ¿eh? Allá hay... 8 metros. Lo pisa que te da hace, ¿no? Sí, no hay... El fondo no hay mucho, te vas a dar en el fondo. Es lo que te pisa, y te vas a dar en el fondo. Claro, te puedes dar en el fondo y te puedes quedar jodido por toda la vida, ¿eh? Ah, ¿este qué? ¿Ha saltado bien? Dale un poco para adelante. Ya va, que no... Pácil lo... Pácil lo... Pácil lo... Pácil lo hago, este. Pácil lo hago, este... No hace mucho tiempo, que tiene poca batería. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.